Oh, 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 oh Un día estoy aquí para amarte y hacerte feliz Y entendí que no puedo esconder lo que me hace sentir Dice que de amor no se muere, si se muere Y yo me muero por ti Dice que de amor no se muere, si se muere Si para amar hay que llorar, lloraré Si para amar hay que luchar, lucharé Lo que prometo, seré perfecto Si te prometo, quererte siempre Baby, nuestro amor es real, algo celestial, sobrenatural Cuando me besas me eleva el cielo y te prometo que no quiero aterrizar Algo distinto, algo real, donde estoy contigo, yo siento paz Es una historia divina, voy a calarte de amor Para construir nuestro nido, nuestro nidito de amor Es una historia perfecta, llena de mucho color Todo oportuno me suelte si no pierdo el control Y estoy aquí, para amarte y hacerte feliz Y canta a mí, que no puedo esconder lo que me hace sentir Si para amar hay que llorar, lloraré Si para amar hay que luchar, lucharé No te prometo ser perfecto, así te prometo Quererte siempre Si para amar hay que llorar, lloraré Si para amar hay que luchar, lucharé No te prometo ser perfecto, así te prometo Quererte siempre No quiero más nada en la vida Hoy, hoy te tengo aquí, hoy, 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 hoy No tengo palabras, no hay más que describir Qué significas para mí Es una historia divina, voy a regalarte mi amor Para construir nuestro nido, nuestro nidito de amor Es una historia perfecta, llena de mucho color Por favor, tú no me suelte si no pierdo el control Dice que de amor no se muere, si se muere Yo me muero por ti Dice que de amor no se muere, si se muere Si para amar hay que llorar, lloraré Si para amar hay que luchar, lucharé No te prometo ser perfecto, así te prometo Quererte siempre ¿Ok? ¿Ok? Gizu Music Gizu Music Gizu Music Gizu Music Gizu Music Gizu Music Pa' que lo bailes tú, tú a mira Me enamoraste de mí Como yo me enamoré de ti Bueno, para Europa Latinoamérica Mi corazón Arroba Gizu Music Gizu Music Gizu Music